Oye, se están hablando de extinción, pero la salta está mejor que nunca Dicen que la salta está en peligro de extinción Que necesita un milagro, que su encanto se acabó A los que así están pensando, hoy les quisiera advertir Que lo que nace del pueblo jamás se podrá extinguir Pues la salsa es valerosa, orgullo de nuestro pueblo Bandera puertorriqueña que flota en el mundo entero Bandera puertorriqueña que flota en el mundo entero No podemos permitir que la salsa se extinguiera Quería como arrancarle la estrella a nuestra bandera Sería como arrancarle la estrella a nuestra bandera Tiene la culpa el gran combo, Santa Rosa y la Ponceña Que se escuche en todo el mundo la salsa puertorriqueña Esta es la música nuestra, orgullo de nuestro pueblo Bandera puertorriqueña que flota en el mundo entero Y los que son de la mata de verdad, el apolo y la celeta Willy, Rotario, Bobby, Valentín y Revolución 70 Esta es la música nuestra, orgullo de nuestro pueblo Bandera puertorriqueña que flota en el mundo entero No podemos permitir que la salsa se extinguiera Sería como arrancarle la estrella a nuestra bandera Esta es la música nuestra, orgullo de nuestro pueblo Bandera puertorriqueña que flota en el mundo entero Vamos Vamos Revolución 70 Y va a seguir En el cantar de Camacón Héctor Lavó, el Conde Imaelo No, no morirá La música del pueblo no morirá Mientras se escuche un tambor Y el alma quiera cantar No, no morirá La música del pueblo no morirá Es presión de todo un pueblo Nuestro orgullo nacional No, no morirá La música del pueblo no morirá No morirá, no morirá, no morirá La salsa no morirá No, no morirá La música del pueblo no morirá La baila Barranquilla, la baila Cartagena La goza Cali, Medellín y Bogotá No, no morirá La música del pueblo no morirá Y en cualquier lugar del mundo Yo te aseguro Que tú la vas a escuchar No, no morirá La música del pueblo no morirá Pues si ha nacido del pueblo No puede morir jamás La música del pueblo no morirá No, no morirá La música del pueblo no morirá ¡Gracias!